Muchas gracias. ¿Está correcto? Primero y principal, deseo buenas tardes, darles la bienvenida y muchas gracias por estar visitando en nuestra localidad por el motivo que nos convoca. Señor Secretario de Gestión Pública de la Provincia de Neuquera, Ingeniero Rodolfo Laspite, señores miembros del Consejo Liberante de la Mostura, autoridades del Departamento Ejecutivo, miembros del equipo de trabajo del Departamento del Sistema de la Municipalidad de la Mostura, miembros integrantes de ESCOPADES, representantes de las empresas participantes del TECNAP, representantes de las empresas asignatarias del Memorando del Entendimiento, que hizo posible el proyecto de cultura inteligente y natural, y por supuesto, vecinos de nuestra localidad. Quiero darles en principio la bienvenida a esta cuarta edición del TECNAP, la tercera aquí en Villa de la Mostura. Este espacio de debate e intercambio sobre las políticas públicas en materia de tecnología, perdón, en materia tecnológica, y las soluciones que aplican las empresas del sector, un espacio de encuentro donde el sector público y el sector privado aunan esfuerzos para que las políticas públicas cumplan con una premisa básica y fundamental, mejorar la vida de la gente. En este caso, estamos hoy aquí presentando Angostura Inteligente y Natural, una política pública que se originó con un plan de desarrollo estratégico de la Angostura, con un objetivo claro, ser un municipio con la infraestructura tecnológica y conectividad para la implementación de soluciones de valor público y privado. Y esta infraestructura tecnológica y la conectividad que hoy estamos lanzando para la primera etapa de este proyecto tiene que ser el instrumento para promover el desarrollo sostenible de la ciudad, reducir el gasto y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y visitantes. Platicamos el futuro para mejorar el presente y lo hacemos en sinergia con todos los sectores, el sector público provincial y el sector privado, pero siempre pensando en mejorar la vida de la gente, de nuestros vecinos y de nuestros ciudadanos. Por eso, este lanzamiento de Angostura Inteligente y Natural es el punto inicial de una propuesta más abarcativa, incluir a todos los angosturense en el mundo digital. Queremos generar empleo en la industria digital, reducir la brecha tecnológica y acercar el gobierno al vecino. Queremos que estas ideas se materialicen en un centro digital que permita la generación de capacidades digitales, las cuales serán el sustento para la creación de nuevos empleos en las ramas tecnológicas y el desarrollo de los emprendedores. Imaginamos un centro digital que integra a los productos mayores, subilados, pensionados, jóvenes, de manera gratuita, que sea un lugar de encuentro, capacitación y conocimiento comunitario. En definitiva, queremos construir un lugar en donde puedan otra vez sentirse parte de la comunidad en la que viven, manteniéndose ocupados y activos, realizando tareas para ellos mismos o para los demás, e incorporarse al mundo de nuestro marco. Por ello, es fundamental que todos integremos nuestros esfuerzos para que las políticas públicas que fomentan el desarrollo de las tecnologías, de la información y las comunicaciones, permitan mejorar la productividad y la competitividad del territorio local, a la vez que contribuyen a transformar y modernizar la economía y la sociedad mediante el uso eficiente de los recursos tecnológicos, generando condiciones de accesibilidad, integración y sustentabilidad que demanda la ciudadanía, que necesitan las empresas y el municipio, que se puedan materializar todos en estos centros digitales. Y en esta instancia, les invito al centro privado y al sector público a trabajarlo conjuntamente, para que el centro digital sea una realidad. Nuevamente, les quiero dar la bienvenida en esta oportunidad para Villa de la Cultura, en nombre de toda la comunidad de Villa de la Cultura, decirles gracias a todos ustedes por su presencia y que estas jornadas de intercambio, de aportes y de datos sean realmente un interés para todos. Muchísimas gracias.